Hola amigos de YouTube bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronics en esta ocasión les voy a mencionar algunos atajos de teclado que tiene YouTube para observar con mas comodidad los videos y que son muy poco conocidos aquí les mostrare tres letras que sirven para atrasar el video a diez segundos pausarlo o adelantarlo para ello utilizare uno de mis videos antiguos con las teclas JK y L podemos atrasar el video diez segundos con K pausarlo y con L adelantarlo diez segundos y les mostrare su funcionamiento con uno de mis antiguos videos entonces corre video aquí en ajustes nos vamos a chat y llamadas aquí en ajustes nos vamos a chat y llamadas y aquí y aquí buscamos la opción hasta abajo disminuir uso de datos y con esto es importante en nuestro ahora nos nos regresamos a las conversaciones o chats y aquí en chats y aquí en chats les voy a explicar el segundo truco que es también me parece muy bueno a veces tenemos bastantes conversaciones y se nos dificulta y se nos dificulta un poco encontrarlas mas urgentes entonces con este truco podremos se nos aquí ya les mostre el uso de las de las tres teclas primero retrocedí varias veces diez segundos el video y y pudieron observar que se repitió lo mismo tres veces después puse la pausa con la letra K y posteriormente adelante el video varias veces con con la tecla L y tengo una tecla mas que también les puede ser muy útil y es la la tecla F con esta al oprimirla pasamos al modo de pantalla completa con escape salimos del modo de pantalla completa como ven son unos atajos de teclado muy sencillos de utilizar y que nos pueden ser de utilidad pues eso es todo para este video y muchas gracias por su atención les agradezco un like o también cualquier comentario sea bueno o malo y si buscan suscribirse también pueden hacerlo hasta la vista y y y y